La Ruana La Ruana La Ruana La Ruana La Ruana Ruanas, de mi tierra copirana Ruanas, la reina más colombiana Ruanas, de mi tierra copirana Ruanas, de mi tierra copirana Vámonos bailando A ritmo de tambores Con el sonido Ruanas, de mi tierra copirana Música Soy contigo, linda Rosita Era la dueña, de mi existir Yo despierto, lejos del sueño Tanto y todo, todo de ti Rosita ven, Rosita ven Me quiero mucho, lo sabes bien Rosita ven, Rosita ven Rosita ven, Rosita ven Mi amor tuyo, Rodito es Rosita ven, Rosita ven Me quiero mucho, lo sabes bien Rosita ven, Rosita ven Rosita ven Mi amor tuyo, Rodito es Alfredo López Alfredo López La voz de Puebla Música 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 Oiga todo mundo vamos come en tu pareja, es la cuña de los pelos que ya está sonando, la chica se suelta a mi nos llevamos a morotas y... Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo fue un latido, desde que llegaste Ser feliz es mi vicio, contemplar la luna Mi mejor oficio, no te prometo amor eterno Porque no puedo, ser tripulante de una noche Aventurero, un cazador de mariposas Cuando te veo, y resumido en tres palabras ¿Cuánto te quiero? A-ra-ba-ba-ba-ba-se, a-ra-ba-ba-ba-ba-se ¿Cuánto te quiero? A-ra-ba-ba-ba-ba-se, a-ra-ba-ba-ba-ba-se Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una noche, a-ra-ba-ba-ba-ba-ba-se A-ra-ba-ba-ba-ba-ba-se, a-ra-ba-ba-ba-ba-ba-se Cuando te veo, y resumido en tres palabras ¿Cuánto te quiero? A-ra-ba-ba-ba-ba-ba-se, a-ra-ba-ba-ba-ba-ba-se O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Viene bailando la cumbia Viene bailando la cumbia Gozando cumbia y guaracha Cumbia por la playa baila Donando todos los fuegos Viendo por todos los fuegos Toda mi gente bailando Y también los sonineros Viene bailando la cumbia Viene bailando la cumbia Gozando cumbia y guaracha Cumbia por la playa baila Sonando todos los fuegos Junto por todos los fuegos Toda mi gente bailando Y también los sonineros Viene bailando la cumbia Viene bailando la cumbia Viene bailando la cumbia Viene bailando la cumbia Gozando cumbia y guaracha Cumbia por la playa Cumbia por la playa Sonando todos los fuegos Junto por todos los fuegos Toda mi gente bailando Y también los sonineros Cozando cumbia y guaracha Cumbia por la playa Viene bailando la cumbia Viene bailando la cumbia Viene bailando la cumbia Y también los oliveros ¡Al perro de la voz secuela!